Restaurantes cerrados y falta de mantenimiento de las playas artificiales de la zona turística de Calderitas propician una mala imagen y afectan las ventas de los negocios sobrevivientes, aseguró Ramiro Xolcocom, uno de los restauranteros de la comunidad. Pero como le digo, ahorita las cosas son muy difíciles. Si antes era difícil, ahora son más difíciles porque los presupuestos, alta gasolina, todo eso perjudica al desarrollo. Refirió la situación para los pequeños empresarios de la zona ha empeorado en el presente año, pues no solo no hay inversión y apoyo gubernamental en Calderitas, ya que también la crisis económica les impide realizar mejoras en sus negocios. Sí ha habido gente, ha habido gente que ha cerrado, pero hay otros que piensan a ver, y es el sistema, no es como un rotativo por eso, pero es cierto que da mala imagen a Calderitas. En este caso, las playas, en este caso, cuestiones de servicios de playas no hay, y si un local está cerrado, prácticamente la playa no se limpia. Lamentó él que el desarrollo turístico de la comunidad sea frenado considerablemente, a pesar de que se cuenta con oportunidades para el aprovechamiento de las bellezas naturales, le falta, la falta de recursos económicos y la inversión los mantiene atados de manos. Para Notivisión, Erika Novello.